En las últimas horas, madre e hijo fueron ultimados a balazos por desconocidos en el sector número 3 de la colonia Villanueva, en esta sangrienta Tengucigalpa. Las víctimas respondían a los nombres de Hilda Zulema Méndez y Axel Noé Méndez, ambos residentes en el mismo sector donde les quitaron la vida. Según informaciones preliminares que maneja la Policía Nacional, indica que varios hombres armados llegaron al referido sector y sin mediar palabra, comenzaron a disparar. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones encontraron múltiples casquíos de balas de armas de fuego, además de otras evidencias dejadas por los victimarios. Hasta la escena del crimen se hicieron presentes las autoridades de la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público y personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento de ley de ambos cuerpos. Los uniformados trabajan para establecer los diferentes móviles de este doble asesinato, así como recabar información que lleve con el paradero de los responsables.